¡Crash! 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 ¡Uff! ¡El bache! ¡El bache! ¡El bache! ¡El bache! ¡No podía haber comido el bache ahí! ¡Fegundo! ¡Primero! 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 ¡Me he cargado un planchazo! ¡Uff! ¡Pah! ¡Me he leñazo! ¡No! 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 ¡Mira tú la mierda esa! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira pate! ¡Aaah! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Oh! ¡Sólo ponis! ¡Sólo ponis! ¡Sólo ponis! ¡Sólo ponis! ¡Sólo ponis! ¡Son los putos controles del juego! ¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos de nuevo a otro capítulo de Crash Bandicoot Que lo había dejado aparcado para continuar con otros juegos Pero aquí vuelvo Y en esta partida voy a pasarme la ronda número 14 y número 15 La 15... Regularcillo, pero ¿la 14? La 14, en serio, la 14 es de otra vez de las carreras estas de moto Y esto se me da fatal Esta gracia me da fatal, bueno Y una vez que terminemos estos dos niveles nos tocaría contra el jefe Depende de si hay mucho tiempo o no en el de vídeo Si llevo mucho tiempo, no se hubiera o no Ya se verá A ver, vamos con todas, con esta Espero que me salga toda la primera Porque estos niveles, ya os digo yo que no, que no Y me piden que coja las... Y si me pedís que coja todas las cajas Es imposible ya Imposible no lo siente Este coche me... Bah, me lo comí Me comí el bache a la cuneta Coche este me está... Me está molestando mucho Me está faltando mucho el paso Míralo, míralo, ve Hijo de puta Casi, casi nos... Casi nos pierda No me jodas No me jodas Tampoco estoy tan malamente Me está saliendo un poquito, pero... No obstante No me jodas Ya... Ya es imposible Bueno, voy a intentar cogerme Ya creo que llevo todas las cajitas de momento Voy a intentar cogerme Por lo menos lo de plata La gema de plata Ya despacito Ya mucho no hay que ganar Esta ronda lo... Esta ronda es para coger las cajitas Voy a ver las cajitas que pueda Y para adelante También practico un poquito para la siguiente Es decir, intento acordarme del mapa De este escenario Porque es... Lo he jugado muchas veces de chico, pero... Ay, no, 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 no Es... Me dejó la cajita Me dejó la cajita Me dejó la cajita No puedo darle para atrás Que le follen, que le follen Nueva partida Y yo digo, ni lo fácil Ni lo fácil Este nivel es jodido Este nivel es jodido Ni lo fácil puedo Ya os lo dije Este nivel es muy, muy jodido No va, crash Crash, crash, crash Ya lo dice el nombre del personaje Muchos golpes Esta vez sí Yo creo que esta vez va la vencida La segunda va la vencida Nueve tíos Ya voy séptimo Bueno He empezado bien He empezado bien Pero lo importante Es cuando vaya quinto No perderá La puñetera La puñetera calma Porque es que me paro mucho de la pista Se me ponen los Uy, que me caigo por el barranco Me caigo por los barrancos Se me ponen los putos coches delante Y me fastidian La puñetera carrera entera Joder Es igual coger las cajitas Yo lo que quiero es quedar primero Pero es que me ponen las cajitas Son apetecibles Y las como Uy, y cuando se me pone Y cuando se me usa el coche Desde delante Y me comí el bache Hijo de la grandísima puta Ahora voy quinto Ahora voy quinto Y ahora es cuando hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Sobre todo con este coche Bien Ese barranco me lo creo Que me lo comí antes O si no Fue de un poquito más para adelante Que tampoco me lo haga mucho Pero bueno Ya a estas alturas Estaba mucho Uy La leche que mamó El carronazo Que me ha sacado de la pista Bien, bien, bien Tercero Tercero Me lo puedo pasar Me lo puedo pasar No así, eh Concentración en vacío Me he dejado Me he faltado en la cajita Pero no pasa nada Bueno No sé Lo he atravesado algo Algo raro ha pasado ahí Segundo 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 Me lo puedo pasar Me lo puedo pasar Que me lo paso Me lo paso Me lo paso No, no, no Uy El bache El bache El bache Me podía haber comido El bache ahí Segundo Primero 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 ¿Cómo más? Me he pasado este nivel A la segunda No sabéis el trabajito Que cuesta Se nivel Chaval Pensaba que no me lo iba a pasar nunca Joder Estoy temblando Estoy temblando Ya dejaremos Si acaso dejaré Lo de las gemas Estas de plata Para mucho 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 más adelante Tenen paciencia Si acaso Vuestros hijos Lo verán Bueno Último nivel Último nivel Y nos enfrentaríamos Contra Crono Bien Ya habéis arruinado Las cuantas fiestas Antes Pero nunca pensé Que llegaríais tan lejos Las pistas No lo dejáis Ahora Haré caer Mil años De desgracias Sobre vosotros Y sobre este universo Vale 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 Vamos a relajar A partir de ahora Ya no me ha robado cristales Ya no me ha robado Mantar jefes Un cabeza Un doble cabeza Un beso No importa Este tío como se le Se le ha matado así ¿No? Sí Creo que sí Eh Ahí se queda Me da igual Es mi tipo No sé Me pongo aquí Salto ya más fácil ¿No? Ahí 47 vidas Y la ranita Venía por mí Este bicho Me lo puedo cargar De un planchazo Me pego en leñazo A mí Desde el principio Bueno O bien pasa De los tíos Es que lo que pasa Es que me bloquea Mucho el camino No me he bloqueado Mucho el camino Solo por la mitad Hola la ranita Espero que no Espero que no me Que no me coma La puta caja de nitro Por su culpa Uy Uy Oh Este sí que me bloquea Y encima no hay ninguna Eh ¿Cómo? ¿Y cómo me lo ¿Cómo me lo cargo? Ah No Mierda para mí Bueno, ahora como Por lo menos cogió la vida De algo servía ¿Cómo cuando cojo de esta caja? Bueno, ya, hasta que reviente y punto Hasta que reviente y punto Vamos a empezar por ahí Afuera Ya está Otro gol Ahora Esto es fácil Aquí abajo y fuera Ya chivo Uy, casi me la como Eh, la cabra, la cabra Cuidado con la cabra Mira, chivo y he tomado espuma Espero que ahí arriba no haya una caja o algo oculta Jodería todo ya Coño, pero si Lo he hecho para que no me diera, tío Lo he hecho para que no me diera Jodería Cago en la leche, punto Cago en la leche si está tirado en verdad está jodidamente tirado sí sí pero es por torturas con la cabina es decir por aquí en la caja no hay ninguna caja como un poño me como yo estoy vamos a no me había caído en eso punto de control ya está para el mago el mago de hoy mucho que a mí no la se me persigue fuera 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 y se queda para no perder mucho delito que no puedo darle puntería puntería de ranas no la gelipoyema la gelipoyema grande del mundo pero me la como pero ahora me transformo en el viejo viejo el otro pero ya está así es la cosa más normal y un susto cada vez que se sube el bono ya para coger todas las cajitas esto aquí que tiene mucho que tiene ya cabeza, hay que coger las cositas así con cierto orden porque si no te puede escapar vale, aquí hay un problema no quiero yo cagarla ahora, no vaya a hacer que cierre algo aquí, a ver ya está así me las puedo cargar esto ya sobra, no, aquí nada, venga esto ya sobra, y esto ya vamos a reventar vale, aquí parece que hay que hacer rápido el movimiento no mira tú la mierda esa pero si está al lado, está cerquísima, está cerquísima, hay una mijita no puede ser, no puede ser bueno, ahí se queda por culo por esa mierda tío, por esa puta mierda de nada joder para qué seguiré reventando cajas diré, pero bosqué, yo quiero manzanita, las quiero todas para la vida para la vida, deja la ranita esa ahí que se reproduce que las can 50 más que putada tío, que putada me viste como ah, te había quedado en la cabeza oh 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 vaya la de veces que me ha hecho perder un mongolo, gilipollas, bueno, en la cabeza pues no, no, mejor no digo no y el hijo de puta me lo ponen ahí hay que cargarse, hay que cargarse, hay que cargarse toma cabrón mira por una caja por una coja por esto por esto a ver es un pollo ha sido por una mierda, tú lo has visto, ¿no? mira mira, mira, mira 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 tú, este, ese testigo dilo, dilo lo que ha pasado ha sido mierda ha sido una mierda bueno, ahora contra el crono depende del tiempo, dije a ver cuánto tiempo llevo 15 minuticos venga, voy a hacer bueno no, voy a hacer bueno voy a subir yo voy a hacer eso enetropi oye, que es para que se llama crono crono no sé, pueden equivocar he perdido mucho tiempo entre las motos entre lo que ha sido eso lo que me ha dicho lo que me ha dicho lo que nos ha dicho pequeños nos han llamado pequeños alemanias ahora estás en mi tiempo mofetirilla dame los cristales mofetirilla, tío a ver se pasa se pasa un viaje uy vale, vale solamente hay que saltar no me acuerdo de vale, vale saltando 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 tengo una espada de sal y ahora tengo ahora sí esto sí me acuerdo ahora va ¡pam! va a reventar y hay que ser rápido que ser rápido que ser rápido que ser rápido para ti que pero ni tal uy vale dije que era fácil dije que era fácil bueno, ahí está que le puedo aprender los patrones a ver y me puedo aprender los patrones el doble salto y el doble salto y para adelante fácil fácil y leiga ahora sí, ¿eh? todo la primera esto es fácil el estilo de niño me lo podía pasar seguro para también de niño tenía mucho más de niño tenía mucho más fresqueza o algo ni qué sé bueno, de niño estaba mucho más picado también de pequeño la primera ronda siempre es fácil pero después ¿qué pasa? yo me puedo agachar ya ahora lo voy a caer lo voy a caer ahora es por culpa del mando algo le tengo que echar la culpa ¿no? pues es el puto mando porque me cago la leche puta yo ay, ¿qué ha pasado ahora? vale, 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 vale corre, 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 corre ¡ah! ¿pero qué coño? ¿qué coño? ¿qué coño? no puede ser no puede ser oye, por cierto me voy a ir ¡ah! ¡cóme, cóme, cóme! yo, ¿pero por qué me he desinterado antes? ¿por qué? ¿por qué? ¡eh! ¡eh! jejeje sabía que agachándose se podría superar esa mía ahora, venga, venga sí, solamente son solamente tres golpes de mierda, tío ¿bien? ¡bien! ¡un golpe más! ¡un golpe más! ¡un golpe más! no la cagues ahora ahora sí que no 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 por favor no la cagues ahora crash eres un crash no la cagues ahora crash ¡bien! ¡bien! ya está ya está ya está ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí oh no lo pone difícil ¡no lo pone difícil! ¡no lo pone difícil! ¡ah! Son los putos controles del juego Mira lo fácil que me lo pone ahora Es que no sabe nada No sabe nada No sabe nada Ya querás que nos ha llamado a bandijas Nos ha llamado a bandijas en nuestra cara Salta aquí, salta aquí Bien, bien Pues yo no te vayas por tu cuenta ahora No te vayas por tu cuenta ahora Porque te pones a tirarlo todo Y no estoy para el salto de cuenta, tío Guapo Un golpe más Solo es un golpe Solo es un golpe Y unos saltos imposibles Eso es lo malo Que solo saltos es imposible Cuidado Ahora sí Venga, venga, venga Sí Sí Se ha muerto 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 Para girar más tiempo Y más rápido Y para planear desde el aire Que es lo que me hacía falta antes Pulsa cuadrado repetidas veces Pulsa diéndolo para continuar Y ustedes denle a like Si os ha gustado Y... No, si os ha gustado No denle a like Si o si me cago en la leche Puta Y hasta la próxima Espero que os hayáis suscrito ya Y... Compartid, compartid señores Compartan, compartan Que esto no... Esto no lo hago yo por nada Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!